Bueno, en 15 años estamos en los 16 años. En los 17 años, en el mes de batuera, y ya tenemos, en el que ustedes fueron, ¿no? Hemos llegado a la pursue de los elementos, otro de los aprendizajes del sueño, donde se acompañan los encuentros de tránsito, el antagonismo, el camino, el protagonismo, el camino, el problema se encuentran. Cada una de las cosas que me pounden, los nadadores 22, 17, 17, 17, 17, 18, 19, 20. que se va a tener una enfermedad de la enfermedad que vemos en el chip baso que no hay que ver con una forma de recordar que nos digo que no es como nada más que no, no y no es más fuerte que no se padeca bien en la chefe de la buena función que no hay trato es realmente un saludo muy grande entonces, no tenemos un gran número en el club y eso no lo que nos vemos en el área de los joven No, 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 no.